Y vamos a platicar con Alejandro Rodríguez, editor para América Latina de Campaigns and Elections, sobre el ranking de gobernadores. Alejandro, ¿cómo te va? Muy buenos días. Lupita, qué gusto saludarte. Buenos días, Sergio, también. Hola. Sí, para hablar precisamente de este ranking de gobernadores, ya lo mencionaban, Mauricio Vila, fíjense, lleva 12 mediciones consecutivas. En el primer lugar, apoyado sobre todo porque cuando hacemos esta evaluación y lo dividimos por los rubros importantes para la ciudadanía, donde tiene y obtiene mejores calificaciones, es específicamente en el área de seguridad. Y esos puntos que le da lo que él tiene en materia de seguridad, es lo que lo ha mantenido en el primer lugar de desempeño ya desde hace 12 mediciones. En esta ocasión, en este ranking, específicamente en el rubro de desempeño, donde, les reitero, hacemos un promedio de las evaluaciones que tienen los gobernadores en materia de seguridad, salud, trabajo para superar la pobreza, la creación de empleo, el manejo de sus finanzas estatales y el qué tan capaces lo considera la gente para sacarlos adelante. En esta ocasión, el segundo lugar lo tiene Pérez Jiménez, la nueva gobernadora de Aguascalientes. Y va llegando apenas. Va llegando y obtiene la segunda posición. Empezó en la posición número 8, apenas unos días que llevaba cuando se le habló, y subió ya a esta posición número 2, apoyada también por el tema de seguridad, que les da bastantes puntos. La tercera posición la tiene un recién destapado o autodestapado en esta comisión de MC que hubo, que es el gobernador de Nuevo León, Samuel García Quepúlvera, que tiene la tercera plaza. Cuarto lugar lo tiene Mauricio Curi González, gobernador de Querétaro. El quinto, Diego Sinué Rodríguez Vallejo, a quien le ayudan temas, por ejemplo, como el trabajo que tiene para superar la pobreza y la creación de empleo en el estado de Guanajuato. Y en el sexto lugar tenemos a Marina del Pilar Ávila Olmedo, de Baja California. Hay cuatro mujeres en este top 10, se las menciono rápidamente, vale la pena destacarlas, que son Tere Jiménez, Marina del Pilar, de Baja California, Claudia Sheinbaum Pardo, de la Ciudad de México, en materia de desempeño, y la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos. Ella aparece en la novena posición. Cuatro gobernadores del partido Morena, cinco gobernadores del partido Acción Nacional, y un gobernador de MC son los que colman este top 10 o estos 10 gobernadores mejor evaluados por desempeño de acuerdo a las encuestas que hacemos. ¿Y cuáles son los peores? Digo, también hay... Los peores, mira, buena pregunta. Fíjate que el gobernador que ha salido peor evaluado, no solamente en esta ocasión, lleva seis evaluaciones así. Es el mandatario de Zacatecas, David Monreal Ávila, aparece en la posición número 32. Siempre ha estado en estas posiciones no muy buenas, por llamarlas de alguna forma, derivadas de la evaluación que le hacen la misma gente. Cerca de él está el gobernador del Estado de México, que tendrá muy próximas unas elecciones y algo tendrá que hacer sin duda alguna. Y posteriormente, Carlos Manuel Merino Campos, que aparece en la posición número 30. Tal vez a muchos no les suena el nombre, es el gobernador de Tabasco, el gobernador interino de Tabasco, que en lo que refiere a popularidad, se encuentra en la posición número 24, pero cuando hablamos de desempeño del trabajo que está realizando, está en la posición número 30 y cayó 10 escaños en tan solo un mes. ¿Tiene que ver mucho la materia de seguridad para que estén colocados en el último lugar? Mira, la materia de seguridad, aunque hacemos una división o un promedio entre seis rubros, el tema seguridad tiene un valor mayor porque es lo que la gente más pide cuando nosotros entrevistamos. A eso le damos un valor del 30% y obviamente que cuando en seguridad se encuentran mal o se encuentran bien, incluye básicamente en su calificación final. Y lo hacemos así porque también a la gente le preguntamos qué es lo que más está pidiendo. Y la primera necesidad que tiene el ciudadano en México es la de seguridad y posteriormente la de tener mejor o mayor economía y más dinero en su bolsillo. Esos son los dos principales rubros que dan más puntaje a la hora de hacer nuestra evaluación final y las que le están ayudando a gobernadores específicamente como Mauricio Vila, como Tere Jiménez, como el mismo Barbosa de Puebla o como Marina del Pilar en Baja California. Tienen buenas calificaciones en seguridad y eso les da un puntaje bueno tal y como lo dices, Lupita. Mientras que aquellos, ya lo vimos como el caso de Zacatecas y lo que ha pasado en estas últimas horas, que tienen un problema serio en seguridad, no se les ayuda bastante. Aunque Diego, si no es que también tiene un problema de seguridad, sí tiene un buen ranking. ¿Cuál es la metodología? Eso es bueno que lo digas, Sergio, y qué bueno que lo tocas, porque Diego, si no es cierto, en seguridad no aparece muy bien evaluado, aparece en la tabla media, pero tiene otros puntos específicamente que le dan muy buenas calificaciones, específicamente el tema de la creación de empleo, el manejo de las finanzas estatales y el trabajo para superar la pobreza. Eso hace que cuando nosotros, como en una boleta de calificaciones, hacemos las evaluaciones finales, aparezca en una buena posición cuando nos referimos al tema de desempeño. O sea, la gente balancea lo positivo y lo negativo, y en el caso de Guanajuato, es más lo positivo que le ven, que lo negativo que es seguridad. Es correcto. Fíjate que lo que hemos tratado de hacer con este ranking de desempeño es diferenciarlo del tema popularidad. Ustedes saben perfectamente que no es lo mismo ser el popular del salón de clases, al que todos quieren, o el que mejor cae, que el que tiene mejores calificaciones en una boleta. Y por eso hemos separado estos rubros, que son los que consideramos en campaña de elección, son los importantes y por los que la gente ha votado por una persona, y por los que la gente está esperando que un mandatario haga su trabajo o haga mejor las cosas. Esos rubros específicamente son los que pueden hacer que la ciudadanía viva mejor o se sienta mejor en el estado que ha elegido para vivir o en donde le ha tocado nacer o donde las circunstancias lo han llevado. Es por eso que hemos hecho esta división y a final de cuentas sacamos las calificaciones de cada uno de los rubros, preguntándole a 19.200 personas en el país, y posteriormente hacemos este promedio, este ponderado, para poder saber cuáles son las calificaciones del mejor evaluado al peor evaluado de los mandatarios. Muy bien, pues Alejandro, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Buen día. Sergio Lupita, un placer platicar con ustedes. Muchas gracias.